¿Quieres aprender los mejores consejos de jardinería de la mano de nuestros expertos? Cuidados para tus plantas favoritas, crear un invernadero, cultivar tu huerto urbano o consejos para que tu jardín brille como nunca. Ven a visitarnos al Jardín de Lidl y empieza a divertirte con nosotros. Te esperamos aquí, en tu casa. La Casa de Lidl.